Hola, buenas tardes, estamos aquí en el show de NER y estamos por empezar una nueva jornada. Estamos aquí en la conferencia de prensa, nada más y nada menos que con Eugenio Montesoro que viene saliendo casi, casi de ese empacadito de aplauso y de la serie de... Hoy voy a cambiar. Este es el nuevo proyecto. Este es el proyecto de A2 Mar 7, una temporada muy corta y bueno, de ahí veremos qué más se va a hacer en televisión. Ya sé novela o en sí, hay unos cuantos proyectos, pero bueno, no me gusta hablar de ellos hasta que no están porque luego suena... Tengo 10 proyectos, no, dos o tres, no, no, mira, lo estamos comentando hace un momento con el compañero de Azteca que me preguntaba, le digo, ya estaba el proyecto de una novela armado con todo el elenco y a la hora de la hora la empresa decidió que no iba. Ellos son los administradores, ellos son las carreras ganzulana y ellos saben... Es entendible, bueno, por algo no lo habrán hecho. Pero bueno, no solo son, pues al final de cuentas, bueno, 32 años en este medio y sigues para adelante y bueno, algo habrá más adelante para nosotros, ¿no? ¿Por qué una corta temporada? ¿Van a hacer gira o porque todos ustedes ya comprometidos? No, la corta temporada es por el espacio teatral. Sí tenemos pensado que en esta ocasión el show salga, pero todavía no sabemos a dónde vamos. Ya se habló, ya se platicó. Es muy probable que vayamos por lo pronto a los estados que están cercanos a la Ciudad de México. Pero bueno, eso no depende de nosotros. Si a nosotros nos hablan de Tijuana, porque a nosotros nos vamos a Tijuana. Si te hablan de Cancún, pues irás a Cancún. Eso no es un problema. De momento aquí en el foro de CERNAC solamente los martes. ¿Dónde están? Los martes a las 8 y media. Y como plus es que van a escenar 4 canciones. ¿Hay propuestas de los amores a los que nos han comentado en el foro de CERNAC? ¿4 o 2 canciones van a incluir en esto? No, lo que hicimos fue una remodelación del espectáculo. Cambiamos un poco las coreografías, los movimientos. Tenemos un elemento nuevo que es Gloria Tova. Entonces, el mismo espacio que obliga a manejar tu frente. Normalmente en el teatro tienes el público de frente, tu cuarta pared. Aquí tenemos tres paredes, la parte de la que tienes atrás. Tenemos gente a los lados, tanto a tu lado derecho como a tu lado de pelo, como en frente. Entonces, tienes que manejarte de otra manera. Y está bien, es padre, porque te obligan a trabajar un poco como es el show del Centro Nocturno. ¿Te obligan a trabajar? Sí, bueno, yo trabajé 10 años, 12 años haciendo Centro Nocturno. Entonces, manejarte de esa manera es padre, pero yo lo estoy recordando. No volver a hacer esto, volver a hacer lo otro. Tener al público tan cerca, de repente te invita a hacer cosas. El mismo público lo va a tener cerca, va a haber más intimidad. Es padre. ¿Cómo lo haces? La verdad. Es, como tiene mucho de revista, también se presta para eso. Entonces, solamente hay que aprovechar los martes. Los martes a las 8 y media. De momento, ya tú nos avisarás si es que ahí gira y cosas. O si después de determinado tiempo regresamos, vamos, no, el teatro ya tiene compromisos. El productor consiguió estas fechas y, bueno, terminaremos cuando él nos lo diga. Todavía no lo tenemos ni claro. Pero, si regresamos, yo con gusto esto, bueno, lo haría todos los martes a las 8 y media de la noche. Con muchísimo gusto. Esto es, como decimos, sí lo escribió Marco, pero lo hemos parido varios. Oye, también estás nominado como mejor actor protagonico de serie para ahora los que nos traen. Es que, lo invito para que voten por aquí. Ah, bueno, ya se lo digo y los invito. Métanse a la página de www.tvnovelas2.vote por mí. Gracias, se los agradeceremos mucho. Ya es el domingo que viene. Va a estar padre la fiesta, por lo que veo. He estado viendo los preparativos que está haciendo la empresa, que está haciendo Televisa. Y se ve que va a ser una fiesta que va a estar muy bien, muy divertida. He estado viendo a compañeros que han estado comunicándose conmigo por las redes sociales, por Face. Rafa Perrín, que está dirigiendo un sketch, por los villanos de telenovelas. Entonces, qué padre, ¿no? Que entre entregas y entregas veas a los compañeros villanos de la serie. Es muy padre. Me da mucho gusto ver a gente, a Carlitos Guerra, a Rafa Perrín. Ah, no, no quisiera omitir algo. Muchas felicidades y enhorabuena. Yo creo que vamos a ver aquí y vamos a hacer esto. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Esto fue el show de... No se lo pierdan todos los martes a las ocho y media quienes fueron los hernos. Próximo día a la sexta.